Mi nombre es Luciana Yrigoyen, tengo 28 años, soy de Córdoba, vivo en Río Cuarto hace algunos años. ¿Viste con tus amigas? Dos amigas ahí haciéndome el aguante. Bueno, ¿cómo empezó la música en tu vida? En realidad, la música, yo vengo de familia de músicos, todos cantaban, y menos yo, que bueno, que me daba vergüenza, tenía pánico terrible y salía de escena. ¿Pero pánico escénico o...? Sí, capaz que un poco de la edad, un poco también de, no, yo no voy a cantar ni loca, mirá la gente, me va a mirar, qué sé yo, a ver si me critican. Y un día mi mamá, fuimos a un karaoke, y mi mamá me dice, te regalo 100 pesos si cantás. En ese momento, en el año, qué sé yo, 2003, 2004, 100 pesos, era mucha plata. No lo alcancé a pensar, que ya estaba arriba del escenario, salió rápido. La ambición salió. La ambición salió. Y cuando bajé de cantar, la gente que era dueña del lugar me dice, si no quería empezar a trabajar con ellos los fines de semana, ir a cantar algunas canciones ahí, qué sé yo. ¿Te creías que buena inversión eso, 100 pesos? Sí, exacto. Terminaste con trabajo. Así fue. Y a partir de ahí empecé a sentir que la música no solamente era un lugar donde la gente me aplaudía, sino un lugar donde yo sentía que cualquier cosa que me pasara a mí con la música podía calmar lo que fuera. ¿Terminaste siendo telonera también de la Sole? También, en un festival en La Pampa, cantaba la Sole, y bueno, era un festival y me decían, chelú, te prendés, está la Sole, a ver si querés cantar antes de la Sole. ¡Sí! Vengo con la intención de aprender, de estar acá aprendiendo, de poder absorber al máximo. El tatuaje. El tatuaje es el nombre de mi mamá. Me lo tatué porque, de alguna manera, todo lo que soy se lo debo a mi mamá.